tranquilo y empaca de lluvioso vamos a andar en las motos el que es el que sale vamos a mover vamos a moverlo porque haces toro para sacar las motos a ver si me aplasto el perro que anda allá atrás me dijeron que me calme o no ¡Suscríbete al canal! Hasta nieve cayó en las montañas un poquito Ahí estamos a agarrar las motos Vamos a chequear la nieve para ir para las montañas Yo me voy a llevar la verde ahora Voy a llevar la verde ¿Cuál te vas a llevar? ¿La chequea? ¿La azul sirve? Pues claro, todos sirven Yo si me pongo todo Porque ya me he pegado buenos regalazos Aquellos no les gusta La otra vez se cayó uno Y salió todo raspado de los brazos Y la panza Ni así quieren Ahí se le echan ¿Esta camisa necesitas comparte una... ¿Qué es esa large? Necesitas comparte una medium ¿Midium? Sí Pero se queda muy chiquito No, se tiene que quedar así apretada No No Oh, shit Si tenemos gasolina ¿Cómo lo ves? Fíjate si el bote blanco tiene El bote blanco tiene Tú puedes echarle Salta los dos botes ¿Esta lo tiene? No No Yo no tengo gasolina Ahorita le puedo echar esas también Pero voy a echar así No, échala aquí Ok Bueno, pero quítale acá muera Porque no sé Sacan la foto primero Dame ese estén Ok ¿Ya le echaste? ¿Eh? ¿Ya le echaste gasolina al tuyo? No No No, esto sí tiene Tiene mucha Esto tiene, ¿no? Mira Esto tiene, ¿no? Tiene, ¿tiene? Sí tiene, pero No sé, échale más a esto Para que una tenga más Sí También se queda ya, ¿no? Y uno viene y lleva gasolina Prende la llave ya De abajo Que te eche gasolina ¿Ya lo prendiste? No, no, eso es Eso es rest Ahí dice on, ¿no? No Esto es lo que manda Oh, el chiquito? Sí Y este cuando le vas a prender Lo subes todo ¿Qué es eso? Es un choc, tienes que ponerlo I've never seen that ¿Y si yo pones eso todo el tiempo? I've never seen that 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 ¡Gracias! 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 Aquí andamos de vagos Esperando que nos agarre el agua ¡Mira que chulada! Estamos para allá para arriba de aquellos cerros A ver cómo está A ver cómo está bien encharcado Ahorita todo el camino estaba bien encharcado No hay chance de De tomar video porque Nos caemos No traigo la La cámara buena para pegarla en el casco Cada rato Cada rato va a salir para una Están las rampas que usamos en veces Ahí viene el agua Ahí no más Las montañas Llenas de hielo Ahí nos viene Ahí nos viene Ahí nos viene la nevada también parece Está haciendo un friego de frío Aquí andamos Echando el chingazo a lodo Nos aventamos por estos rumbos aquí Ya le damos para abajo Y está fregón para venirse a pasear acá en las motos Y tenemos este lugar Nada más para nosotros Son todas las huertas de naranja Entonces la vamos a pegar para allá Para arriba Para aquellos cerros que se miran allá La vamos a pegar otro ratito Ahorita ya Andamos todos Bien mojados No enlodados Ni lodo nos ha caído Walter no quiso venir ahora ¿Verdad? No quiso venir el baquetón Se quedó jugando Playstation mejor Mira está a gusto calientito Y nosotros aquí con el frillito Ahorita vamos a pegarle para allá Para arriba un ratito Puesto hacia aquí Y luego nos vamos a ir a rodear Y vamos a ir a salir aquellas de allá A ver cómo nos va Porque si en seco A veces nos andamos cayendo Ahora en lo mojado A ver cómo nos va A ver la ayuda Vamos a ver Vamos a ver ¿Hajará en la? ¿Hajará en la? Vamos a ver Y los rastros ¡Damos! ¿Crees que quise 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 que quise? ¿Ya pudiste? Es nomás el de esta No tenemos No tenemos ni el precio Para lavalas Está super frío Nos tuvimos que regresar Íbamos solos Mucho frío Mucho, mucho frío Y todos mojados Aquí no se puede ni mover Está frío Está super frío Está bastante frío Como para andar de cabrones en la calle La neta no se hace Duele en mis manos Esa es la única Ay no Tú estás calientito No, yo no Pero yo estoy maco No, yo no No, yo no Hay que poner todo aquí No Hay que poner todo aquí Sí Sí Todo buena, eh ¿Verdad? Yeah Todo bien Todo bien That will take us Todo está bien Si no lo hacíamos Estaba el tiempo Así ¿Por qué no vamos para otra Así No, está muy bien No 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 No, cuando está frío pero mi mano estaba mojada y luego con el aire y luego necesitas tener tus manos ahí no puedes ¿no puedes quitarme? no voy a dar las manos en el aire aquí está lleno de anchillas ¿tú tenes patas abajo? sí también es mucho mis patas están mojadas está mucho más caliente aquí dentro de la casa la lluvia no se va a quitar hoy creo que se quita un ratito y vuelve a llover ya no se nos deja andar un buen rato vamos a echarnos un una comidita ¿que compró? ¿de cual me agarraron? no, no quiero nada estoy lleno ¿y para que piden tanto? no, yo del que sea del que sea ok no, el que sea, yo no como el que sea guarden uno, me quiero comer esto para ver qué ok